¡Suscríbete! Los oyentes encuentran en este canal una cuidada selección de coplas de las agrupaciones carnavalescas de Cádiz, Huelva, Córdoba, Málaga, Algeciras y La Línea. Para acceder a Canal Carnaval Sur solo tienes que entrar en la página web de Canal Sur a través de cualquier ordenador o también te puedes conectar desde cualquier smartphone, tableta o dispositivo electrónico. La descarga es totalmente gratuita. Los aficionados pueden encontrar en este canal temático más de 700 coplas que han sido seleccionadas del archivo sonoro de la radio pública andaluza. Con la puesta en marcha de Canal Carnaval Sur, la RTVE pretende acercar los carnavales a todos los andaluces estén donde estén y poner en valor este importante patrimonio de música popular.